¿Cómo estáis viendo? ¿Cómo estáis viendo? ¿Cómo estáis viendo? Segundo, estoy hablando de unas últimas cosas Ahí está Es una cosa mía, no me ha descaso Ok Pues buenas Señor Doggy, buenas Deluxe One, buenas Javi No sé qué, buenas Master Legend Buenas Ove Sureras Nuestro Nuestro Sureras No lo hemos visto todavía Nunca ha estado en un directo todavía del Pug No lo entiendo cómo puede ser eso Que si a alguien le interesa Pug Como pone por aquí en el chat Sureras Jugaremos seguramente Uno no sé si se refiere en directo Pero vamos, el caso es que voy a estar jugando con él Si es en directo lo diré por Twitter Taker, consulta rápida Taker además de la close line esa Tenía otro remate Hostia, pues no me acuerdo Sé que tenía un Spear Pero otro remate No me acuerdo Buenas Javier Buenas Gooden Souther Buenas Derian Buenas Hell Buenas Hirashi Y sí, dice Sureras que es en directo Pues ya sabéis Todos los que estéis por aquí Si queréis ver Player Announce Balletgrounds En dúo O si se une más gente O yo que sé Pues luego Sureras estará haciendo un directo En el que yo estaré Buenas Dangatiago Buenas Amigo Fabio Buenas Santo Goku Game ¿No tiene un Brain Buster? Brain Buster Hostia, es que no me acuerdo, eh ¿Quién era el que tenía? Había uno que... Vale Había uno que... Creo que tenía un movimiento Que hacía como una especie de suplex Y lo transformaba En un Tombstone Piedriver, ¿no? ¿Puede ser? Creo que sí, eh Me suena a mí que sí Claro, la Spear y la estaca El Close Line Y el ataque ese creo que es Creo que es eso Eh... ¿Qué pasó ayer? Cuéntame un poco de spoiler Bueno, madre mía Que ganó un combate Eh... Vamos, el combate ese que se hizo Que apostaron Eh... Taron Jr. Y Eric Rowan Que uno de los... Bueno, que el combate ese tenía que ganar Con cuatro estrellas Lo ganó Taron Jr. Luego hizo tres combates más Que los perdió en... Vamos, seguidos Los perdió los tres Mucho no ha pasado realmente Y gracias Wooden Sauce Por hostearme Muchas gracias ¿Ese no era personal? No El personal era el Omega Driver De hecho me acuerdo que se llamaba así creo Si no me equivoco Que era como... Lo tiraba... Como una especie de Pile Driver Pero mirando para allá Para afuera Y el otro era como una especie de Suplex Que lo transformaba en un Tombstone Pile Driver Creo, eh... Creo, creo, creo ¿Para cuándo jugando con subs? Pues es que no lo sé Como ahora estoy lleno con el tema de directo No sé cuándo... Cándo se podría hacer De todas maneras Si veo que mi carrera sigue bajando En cuanto a apoyo A lo mejor la dejo, eh Pues ya sabéis como dije Sigue vigente lo que dije Que si algo no funciona O no me convence Lo dejo y ya está Y hacemos algo que nos guste más a todos Eh... Alguien me ha saludado antes Y no lo he visto No iba a haber Road to Glory Es cierto, sí Iba a haber Pero no lo he probado No he probado Si va Así que no me he querido arriesgar Así que no tienes el inicio rápido No No me gusta eso Imagino que te refieres a eso Que viene... Eso que... Que el de pago Que viene con un DLG O yo que sé Para conseguir Que suba rápido el personaje O yo que sé Buenas más o tic Semana 6 I live in Toronto, Canadá Verá que no, eh, Baston Creo que te he visto ya Por aquí alguna vez Y un segundo Que he tocado creo que el audio de aquí Ahora Buenas Albertito Calata Muy buenas Y bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Creo, sí, sí, sí Así que muy buenas venidas al canal de... Estamos jugando el CP en Twitch Y a la... Número 7 De WWE 2018 Mi carrera con Tino Junior Y nada, semana 1 2019 Abril Smackdown Live ¿Y esto qué es? ¿Otra verdad? ¿En el draft? Pues espérate, ¿qué pasó aquí? Ah, vale, claro Esto es lo que dejamos de últimas Ahora coincide en McMahon Lea a la empresa O Daniel Bryan Favorito de los fans Y vamos a hablar con Daniel Bryan Y supongo que es para quedarnos A lo mejor en Smackdown Vamos a ver A ver Hola, me alegro de... Me alegra verte Por cierto, gran trabajo este último mes Estad de coña Daniel Bryan Tú no has visto los combates que has hecho Tan horribles Gracias Daniel Ha sido genial Pero ¿qué dices tú también? ¿En qué mundo vivís? He estado hablando con Triple H hace un rato Sí, yo también Pero si estáis ahí detrás Estáis hablando con Triple H Y detrás como si no estuviese Eh, perfecto Escucha, tienes la posibilidad De meterte en algo gordo En algo gordo Dudo mucho que le digas Que no a eso En términos generales No Verás, ambos estamos de acuerdo En que tienes lo necesario Para llegar más lejos todavía Personalmente creo que la forma de ascender Es relacionarte con el universo de WWE Me encanta encender los ánimos de los fans Exacto Trabajas y sueñas con la misma intensidad que ellos Sois iguales Debes ser humilde siempre Este mes te traeremos novedades para ponerte a prueba No te descentres Y estate preparado Suena bien Estoy listo para lo que me echéis No te preocupes Estarás entretenido Y lo harás genial Vale O sea, nos van a poner retos ahora De hecho ya Nos van a poner ya Los retos Intriga, eh Intriga Vamos a ver que nos pone El señor Daniel Bryan Algo gordo Esta Madre mía Había pensado yo también Algo Algo así Master Legend Pero claro, no he dicho nada Yo qué sé No he dicho nada Por cierto, espérate Que tengo puesto el vídeo aquí Del directo Cuando solo quiero el chat A mí la serie de mi carrera Y la de Gambit Son las mejores De estamos jugando SP Pero ya no está Daron Eh... ¿Cuánto lleva de directo? Pues... No lo puedo No sé dónde lo puedo ver Pero llevo unos Diez minutos A lo mejor Muy poco Que por cierto ¿Qué pensáis de lo que he dicho? Si no tiene apoyo Esto La serie esta Si sigue bajando En reproducción Y eso Hace otras cosas Que tampoco estaría mal A mí me gustaría Realmente John Cena Le pasa a John Cena allí Y cómo no Becky Lynch Siempre en el mismo sitio Tienen Junior Y Strongman Cena Y Orton Handicap Hombre Mejor que no Con el evento Preview A la vuelta Esto lo de siempre Ah, John Cena John Cena ¿Qué tiene que decir John Cena? Busco un equipo De WWE Supercard No sé si está lleno El... El mío Me parece que Tienes que ser De categoría Grusolmania 33 O Somersham 17 Sigue con esto Ya A ver Yo seguiría Pero si a lo mejor Llega un momento Que estamos 15 personas Solo En un directo De una hora y pico Pues Yo que sé Eso sí Mientras me siga entreteniendo Yo voy a seguir Te sugiero que aproveches El tirón Tras la última victoria La última victoria Ya está Eso es lo que me dice John Cena El... El hombre más carismático De... De la empresa Después de La Roca Yo dije solo eso No sé Yo creo que deberías de seguir Es que no Es que no sé No sé qué pasó De golpe Bájaron las reproducciones No sé Fue raro realmente El último Bueno Uno de los Que más reproducciones Tienen de últimas Tiene 1400 y pico Y el siguiente episodio Tiene ya 600 Bajó a la mitad Directamente ¿Y qué hace Dine Brian aquí? ¿Qué haces aquí, Daniel? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Me recuerdas a un chivo Con perilla En sus años mozos Sigue así ¿Cómo? ¿Qué hablas? A ver No sé qué pintar Dine Brian ahí Listo Ya puedo atenderte ¿No tienes una buena noche? Ja No te creerías Lo buena que está siendo Estoy haciendo un puzzle De mil piezas Y tú eres una de ellas ¿Cuál es el plan? ¿No será un Eliminator Chamber? Es hora de hacer una promo Como dicen todos Hay que asegurarse De que los fans Siguen atentos ¿Y cómo conseguirlo? Bueno Eso lo decías tú Lo único que me importa Es que lo hagas Y seas tú mismo La autenticidad es lo mío Pues sale ahí fuera Gana 100 con esta promo Hombre Yo creo que se podrá conseguir Lo hemos Hemos conseguido objetivos De 150 Así que Chivo con perilla Danielito Brian Thank you, Sina Por la ayuda Que nos ha ofrecido ¿No? Que es un chivo Es como una cabra O algo así ¿No? Madre mía Tique lo que pasó En Rawo En el backstage Lo vi Lo vi No sé La forma en que lo hicieron No me gustó demasiado A mí Lucha por tus sueños Sí Vamos a ver ¿Qué tal va este combate? Bueno, este combate La promo que diga Y este episodio Tenemos que ganar Todos los combates Allá vamos Y tranquilo Que ya le pondré el vídeo Tampoco es algo Que sea muy importante Porque Prácticamente ni se ve Pero bueno A ver La competición Lo es todo Vale No puedo vivir sin combatir La competición Lo es todo Cuando salgo al ring El universo desaparece ¿Cómo? De repente El clamor de la multitud El resuelo de mi rival El martillo de mi corazón Todo desaparece Tan solo quedo yo Forcejeando con mi oponente Hombre Eso no... Se supone que tenemos Que contentar Al universo de la vida De vivir Hay que buscar desafíos Para madurar Necesito retos Para madurar A veces eso significa Buscarte tus propios desafíos Porque la vida La tiene La mala costumbre De ocultarte Lo que más ansías La madurez personal Está relacionada Con el desarrollo Constante Y eso sucede Si soy superstars O en cualquier otra profesión A ver Esto Vale, vale, vale El proceso de volver a resurgir Resulta enbregador Los principales obstáculos Que me encontraré Son los límites Que me definen Normalmente dejamos Que la sociedad O quienes nos rodean Nos definan inconscientemente Pero yo soy capaz De ver mis imperfecciones En la derrota E intento porirlas Hombre, pues Tiene sentido Con lo que Con lo que pasó Este, este, este Ahí está Elegir una dirección Y seguirla No importa Si ese camino Ya lo recorrieron antes Sobre todo Ser sinceros Con vosotros mismos En mi viaje Siempre lo tengo presente No importa donde esté Ni lo que esté haciendo Debo superar Todas las dificultades Y seguir adelante Me gusta Me gusta Lo que está diciendo Es la última Creo, ¿no? Ah, ya está Teniendo en cuenta De dónde provengo Hubo muchos Que compartían Mis problemas Y todavía hay mucha gente Con problemas Inimaginables Gente que tiene Fuerza para superar Situaciones que seguramente Me destruirían Espero poder servir De inspiración A todos los oprimidos Ok, pues guay, ¿no? 160 Vale Tengo conseguido 120 puntos Ok, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta De momento empezamos bien Cumpliendo un objetivo ya Si te ofreciesen Trabajo en la WWE ¿A dónde irías? Raw o SmackDown Live Hombre, o SmackDown Por supuesto Que hagas la promo Que hagas la promo Y de repente Salga el acosador Con un micrófono Madre mía Para retarme Para un combate O algo, ¿no? Que por cierto Gracias Albertito Calata Y Mazotik Por seguirnos Por Twitch Bienvenido a la familia Bueno, bienvenidos A la familia Daycare De Twitch Y muy buenas Nico Sube las inversiones Las tengo subidas Lo que pasa que Que no me sube No entiendo No sé por qué Lo he subido como 5 puntos Y sigo teniendo 2 Sube la demo Del WWE 2019 Algún día Algún día A ver Eh, gran trabajo Con esa promo Me ha gustado ¿Alguna crítica? Hum ¿Quiere que le iluminas Un poco más Con tu... ¿Cómo? ¿Cómo que quiere? ¿Quiere que le iluminas Un poco más Con tu sabiduría? ¿Quiere? Piensa en posibles Contraargumentos ¿Quieres que le rebata? ¿A quién? No, no Que los pienses Imagina que se quedan Sin ideas E intentan meterse Con tu promo Vale una... Vale la pena Preparar un contraargumento Antes de oírlo Mira, ahí va El tío ese Así ya tendrás Lista la respuesta Buen consejo De nada Bueno, descansa Lo que queda de noche Ya te avisaremos De la novedad De la próxima semana Ok Pero no sé A quién se refiere Cosa más rara Y este tipo Siempre está aquí Hola ¿Ha visto a Beans? Tengo que hablar Con él enseguida Y está Keane ahí Bueno Un segundo A ver Eh... Baron Corbin Bueno, no creo Que diga nada interesante Imagino que Solo digan cosas Los que cambien de... Los que no aparezcan mucho Digo yo, ¿no? Baron Corbin Por ejemplo Si aparece más a menudo A ver, Keane Tú hazlo Que las cosas sucedan Y si ellos te ofrecen La oportunidad Tómalas tú mismo No te ofrecen La oportunidad Que digas Ok A ver aquí Nadie Bueno, eso creo No, nadie 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 Eh... Lana Tenemos a Lana ahí Y por aquí Tenemos El tipo quiere hablar Con Bean Sobre Por qué está tan mal hecho Hostia Y tenemos allí A Coffee Kingston Creo Pero no No vamos a ir tan lejos Vamos al aparcamiento Ya Hablaremos con Lana Y nos iremos Yo ahí te seguía ¿Qué carallo? Pues no sé Mazotí No sé Es que lo mejor De todas Es que se quiera quieto Como mirando Para otro lado Como si no Quisiese nada Con nosotros A ver Lana No me gusta La marca No, es que de hecho No está bien hecha No está bien hecha Para nada Si sigues hablando así Vas a dejar atrás A los demás Rápidamente No está bien hecha Para nada Es que de hecho Parece un personaje De esos que te encuentras Por el backstage Sin más Ok Bueno Vamos de aquí Ok Las inversiones Se suben al máximo Y te dan una Ah vale Que hay que subirla al máximo Pues vaya ¿Por qué los cash Están tan mal hechos Menos Baron Blade Los cows Te refieres Supongo Pues no lo sé Las inversiones Se suben al máximo Vale Eso ya lo he leído De que ya está En la comunidad De creaciones Ok Gracias Señor Doggy Que por cierto Por si alguien No lo sabe Doggy Ha creado A Tyron Decker Y Daker Están en la comunidad De Playstation 4 Y los ha hecho muy bien Bueno Daker La cara de Daker No es que se parezca demasiado Pero está guay Está guay De que tienes que poner Una entrada de campeonato A Tyron Junior Cierto 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 Lana tiene muchos abdominales Eh Danos el 2K18 Ahora Ahora Semana 2 2019 Abril Smackdown Live Vamos a Fandango Ahí otra vez Imagino que no tendrá Nada interesante que decir Te vamos a Nicky Vela Siempre están más o menos En el mismo sitio Me he dado cuenta Eh No lo No tiene un sitio Así aleatorio Ni nada Nakamura En el mismo sitio No sé Podría ser Aunque sea más aleatorio ¿No? Y por aquí tenemos a Vale A mí mismo no me sale El nombre de ese Eh TJ Perkins Y tenemos a Randy Orton Vamos a ver Vamos a ver Sarri Que no te importa Que lo que el universo Da en el video Vale Cuando sea en consejo Lo vamos a saltar Directamente Cuando diga algo interesante Lo leeremos A ver TJ El otro día Te vi trasnocheando En el gimnasio Te estás preparando Para el próximo evento To pay per view Que grande Que grande tío Pero no te estreses Estoy seguro De que lo hará genial Ok Imagino que aquí habla así Porque no era Gil todavía Por entonces Y por aquí no tenemos nada Ok Habrán Eh Imagino que sí Habrán easter eggs Por el backstage Porque seguramente sí Porque seguramente sí Sobre todo en lo que son Las habitaciones De Vince McMahon Y demás O de triple age Ah Los despachos Me tengo que fijar Alguna vez A ver si hay alguna Cosa que Que se vea familiar Pero ya hay uno ¿El qué? A ver Sobre el embrollo En el que te vamos a meter Déjalo en mis manos Sin duda tienes mucha labia Nadie lo pone en duda Ni Vince Ni nadie Pero necesitamos que esta noche Prediques con el ejemplo Vas a participar en un battle royal Con montones de aspirantes A dar un salto de nivel Igual que yo Por supuesto Intenta destacar entre la multitud O sea que voy a pelear Contra Personajes creados Entiendo yo Gana este combate Ok Espero que el battle royal Sea igual que en 2K17 Porque si no La voy a liar El acosador Si que es un easter egg Madre mía Pero ya hay uno El acosador Vale 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 Hay un cráneo de dinosaurio En el despacho del tío Vince Si Teque Cuidado con el negro fantasmal Y su familia Tieron yunio es el que Peor ¿Cómo? Tieron yunio es el que Peor hecho está Entre los demás De la familia de Iker Es que lo he hecho yo A mi hermano Lo que es crear A mi hermano Se le da muy bien Pero a mi A mi se me da fatal De hecho En Minecraft Siempre he hecho Casas cuadradas Sin balcones Ni tonterías de esas Así que ¿Te gusta La sopa de taxuelas? Taxuelas Supongo que significa Chinchetas ¿No? Ok Saltamos esto Yo vamos a ver El combate A mi me da pereza Crear A mi también De hecho Me da una pereza Ponerle los movimientos A A A Y bueno Tenemos a A Styles Y lo ponen como si fuese Un principiante Yo que sé O bueno A lo mejor se refiere Que el que gane Recibe un push También puede ser Muy buenas Ismael De que el padre Me inspiró en mi personaje No lo he visto Bueno A lo mejor ha aparecido aquí Pero no Ahora mismo no sé Cual es Por cierto ¿Os acordáis de esto? Mola 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 Me gusta como se quedan Las palanquitas Con las almohadillas Estas De WWE Y bueno Si no lo habéis visto El mando de WWE También aquí Con el título Aquí Bueno y esto de aquí Lo que pasa Que no se ve bien Ahí Ok Saltamos esto Ten cuidado con el Battle Royale Que es difícil Me lo creo Me lo creo Lo que pasa El Battle Royale Es distinto Taker ¿Qué dices? ¿En serio? No vamos a dejar Las entradas enteras Cuando llegan a la rampa Pues se quitan El mando de WWE Da mala suerte Uno está jugando con este Fue el otro con el que sube Cuando Con este el directo de ayer No se ve bien Fandango Con la ropa Me imagino que hiciera la gafa Lo que le hace En ver raro Saltamos esto ya Hay nueva forma De eliminar Es totalmente distinto Espero que pueda Espero que pueda ganar Madre mía La voy a liar La voy a liar Y aquí viene Mojo Rowling La Alejandría Como The Walking Dead Vale Ya está loquísimo Este tío Con lo grande que es Y lo hiperactivo que es Mira, mira, mira ¿Qué hace el loco? ¿Qué hace el loco? Oye, tranquilo Tranquilo Hombre, loco Oye, oye Tranquilo Tú, por cierto ¿Qué le pasa a la camiseta? Así es la camiseta Con este tipo Por aquí Mira, mira Ahora, venga, venga ¿Dónde va? ¿Dónde va ahora? Oye, oye Tú estás rindo, hombre Que el combate es en el ring No hay abajo Con la gente Realmente es así este tío Cuando lo viene En el evento de Madrid Llegó al ring Dando vueltas Y todo el rollo Yo qué sé Qué le pasa a este tío Ok, ok Tengo lo grande que es, eh Ahora con un close line Puedes eliminar Eliminado Hostia, me encanta eso Me encanta Es que es así Como son los Battle Royale Realmente Bueno, esta entrada Ya la vimos Así que Nos saltamos Está bien hecho Está bien hecho Lo que me gusta Son las físicas Que le han puesto al juego, eh Las físicas del juego Están muy bien hechas Ok, saltamos El puño de Taker Me recuerda La vieja arena De SmackDown Ah, bueno Sí puede ser La que viene Ahí está Es como mola Con la iluminación Y todo, eh Sí, te parece bien Las medias Las medias Que les he puesto Seguro un 94 Dekadino 95 Dekadino 95 Dekadino 95 Hombre, es demasiado Creo yo, eh Creo que ni siquiera Ni siquiera Que Roman Reigns Tiene eso Y esta es alguien Que está hecho En serio, eh Lo que pasa Que tiene algo raro En los brazos No sé por qué será Que se le ven raros No sé, no sé No sé si será Por los hombros O sea, yo que sé Pero bueno Saltamos Aunque me da pena Saltar Porque me da un montón De esta entrada Ya, saltamos Como ella está Es el campeón De la WWE ¿Qué te parece? Aquí viene el Rusev Pues es que claro Por entonces Tenía el título, ¿no? Aquí está Rusev Y esa postura Que se ha quedado 20 horas así Claro, míralo Eso sí está bien hecho, eh Aunque puede ser Que esté más grande De lo normal Más ancho Y eso O yo que sé No, realmente Es que es muy ancho Este tío Claro Sí, pero sonríe un poco Rusev He saludado ya antes Sin mal Los brazos tienen un fallo Sí, yo creo que tienen un fallo Los brazos de ahí están Rusev, fruta Rusev, chapa Bueno, saltamos Venga, venga, venga Vamos allá con el combate Miedo me da esto, eh Miedo me da Vamos allí Toma Aquí Suplex Ah, ahí está Lo siento Acabais de ver un ataque Algo que le he puesto A Tieron Jr Le he cambiado A lo mejor Teres ataques Por ahí Ala, venga Venga Al suelo Vale Ok Vamos Al suelo Toma Toma Levanta, levanta Levanta No, no, no Me cago en todo Me he clavado en el suelo Con un bug Hostia ¿Cómo? Hostia ¿Cómo mola esto? ¿Cómo mola esto? Me encanta Que se queden ahí Ya, claro Como no se pueden salir fuera Hostia Me encanta esto Me encanta En serio En serio lo digo, eh Lo que no me gusta Es que me estén pegando Ahora, ahora, ahora No, esto no Esto no Esto no No Ahora, venga Venga Oye, pues no había visto esto De que De que tuviesen que recuperarse Y esto Dentro del mismo ring Me encanta Toma Toma Vamos Flossline Muy buenas Angs Muy buenas Mira, mira, mira Ahí está Vale, se iba a recuperar Lo que pasa es que no lo he dejado, creo Mira, mira, mira Militar el press Ahora molaría que lo echase fuera, eh Vale, con las físicas y todo, eh No Me he invertido Hala, al suelo Tío, sin cara está fatal, eh Y ahí está Como se queda ahí No sé Me gusta mucho esto Que le han puesto al fuego, eh Vamos Vamos Mira, mira, mira Y lo he hecho fuera Me encanta Eso es lo que siempre he querido para el juego Los que vengáis de De las anteriores de series y eso Me habréis escuchado decirlo un montón de veces Eso de poder eliminar Cuidado, cuidado, cuidado Me caigo en todo Neckbreaker Eso de poder eliminar de esa manera Me encanta Y no me voy a cansar de decirlo, eh Me gusta mucho Como mola, como se queda ahí Descansando Me gusta, me gusta, me gusta Es que es lo típico de un Real Rumble Imagino que los Real Rumble Son iguales, ¿no? Claro, supongo que sí Descansa, descansa Tiro El que eliminara Saboyo Me hace sentir feliz Cuidado, cuidado, cuidado No No Cuidado, cuidado, cuidado Vale, bien, bien, bien Ahí está Ahí vamos Al suelo ¿Dónde vas tú? Me caigo en todo Vale No No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, qué caída Me he pegado con las cuerdas y todo Cuidado, cuidado, eh Que me echan Consigue la inmersión rápido Por favor, tiene un junior Russel 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 Mazka No, como se diga No Me iba a echar Vale, no, no Todavía no, todavía no Todavía no Todavía no, todavía no No, 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 no me eché Vale, el botón El botón que aparezca Vale, vale, vale Estoy resistiendo Vale, vale, vale Madre mía Me gusta, me gusta como lo han hecho Lo voy a repetir un montón de veces Pero es que está muy bien hecho En serio Ataga a Russel Ataga a Russel No, hombre, Russel Vale, a descansar Mejor, mejor, mejor Like si no me puedes dar like Viste ¿Quién debería ganar el Real Rumble 2018? Pues no tengo ni idea Siempre estaría bien Bueno, estaría bien que fuese Alguien inesperado Creo que puedo ganar este combate ¿Se podría eliminar con la Gelub aquí? Yo creo que sí Yo imagino que sí Se puede hacer El remate para eliminar Claro, yo supongo que sí Vale, vale Ya me recupero Ok, ok, ok Para arriba, para arriba, para arriba ¿Qué he hecho? ¿Por qué he ido para allá? Ha sido ridículo esto Por lo menos no estoy descansando ahora No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No, 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 no No, oh, oh Oh, oh No, remate no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Ven aquí Esto no te lo esperabas, eh Vamos a ir No No, 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 no Me cago en ti, maldito Russell Maldito Russell Es que me ha echado como un muñeco por ahí arriba Que ya lo tenía esto Lo tenía, lo tenía Claro, ahí Teron Jr Mira cómo llora De hecho, yo creo que ya tengo miniatura para Bueno, no, según lo que pase en el PSD Ah He estado cerca, eh Es que mola cómo se va y todo así Como de verdad Madre mía A la verga Sé que tú puedes ganar Tú puedes ganar Y ya había perdido con la pista de eso A ver quién gana estos dos Venga No a ver Tiene pinta que gana Fandango, eh Porque Rusev no tiene estamina Madre mía que hostia Lo he dicho Rusev Ha mascado a Teron Jr Te faltaba pulsar una vez más Ya Sí, he estado cerquísima He estado demasiado cerca ya de las cuerdas Bueno, me parece que va a ganar Fandango, eh Uy Y va a ganar Fandango, eh Mira cómo se burla y todo Mira que puede reiniciarlo Pues yo si Me da que no, eh Uh, uh, uh Mira que ganar Fusev ahora Y le va a hacer a lo mejor la patada para echarlo fuera, eh El remate Vamos a ver qué pasa No Uh, Dizzy Fandango Mejor suerte para la otra Al menos ya sé como Perfectamente cómo va esto Es que no sabía que se podía eliminar con esto Lo de arrastrar No sabía que se podía hacer Rusev, Rusev Gana Rusev o qué No No ya no Sabes que os tenéis que eliminar, no, eh Señores Gana Fandango Ok Oh, oh Oh Madre mía Parece que te metes con Rusev Parece Que parece Kili de Este año es muy difícil de ganar estos combates Pero está Pero mola Me gusta que sea así Ve tu belly Y bueno, ¿qué? Acabais el combate o qué? Oh, the first thing he needs to do Is get back to his feet Which is clearly easier said Eh, lo iba a echar igual que a mí Bienvenidos a todos los que estéis por aquí en el directo Madre mía Bueno, me parece que ahora lo va a echar, eh Sí Lo va a echar, lo va a echar, lo va a echar ¿Ok? Uh Madre mía Madre mía Me han quitado el ordenador ¿Cómo? ¿Y eso? Pero el Jeno está destinado al fracaso No, hombre Que ha estado muy cerca de ganar ¿Qué pasa, eh? Así me parece que va a ganar Fandango, eh Sobre todo es por esto A ver ¿Cómo existirá Vigail? ¿Eso es un sister a Vigail en todas las reglas? Hostia, que no, que no gana nadie, eh No gana nadie Madre mía Para atrás Venga Repórtense los dominicanos Y si no, digan su país ¿Eso es un sister a Vigail? ¿Eso es un sister a Vigail? ¿Eso es el mismo ataque? ¿Se viene el episodio imperfecto? No, 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 no Este combate es que era difícil Oh, oh, oh ¡Bueno! Lo ha eliminado con una superkick Lo que pasa es que la animación horrible, eh La animación horrible del superkick ese Buena, ganador Ruser Del Battle Royale De SmackDown Me ha quedado y saldrá la animación ahora, ¿no? Aquí no No Ah, pues no sale cuando lo elimina Qué bien Mira cómo suda, Ruser Mira cómo suda ¿Está el pelo mojado o es cosa mía? Sí, ¿no? Hostia, qué bueno Bueno, continuamos Switching Music Fandango se ha quedado, hostia, hostia terrible Ya están nuevas medias Gracias a Master Legend Keron, 88 Decker Junior, 92 Y Decker, 95 No ves ese si está Tengo que hacerlo otra vez a la fuerza No, estas son las cosas que no me gustan del juego Hay que hacerlo a la fuerza Hay que hacerlo a la fuerza esto No me jodas Si lo llevas a ver Lo reinicio directamente Y punto Segundo He visto algo por aquí No sé si es un correo de Vale, me sale que Ismael FW Te sigue ahora en Twitch Pues si no seguías antes el canal Pues bienvenido Damos esto Tiene todo mojado menos la malla También, ¿verdad? Pero bueno, el material De De la malla No No creo que se note mucho Si está mojado Goku Game ¿De qué provincia? Existe la viga ahí WTF Faxi Saltamos Y por último La de EA Styles Ok Venga, ahora que sé cómo va esto Vamos a ganar Ah, vale, que queda la rusa Pobrecillo Me había olvidado de él Y eso que ha sido el que ha ganado Venga Mojo Toma, hostia Vamos otra vez a por ti Y ese ataque también nuevo Dije que le iba a cambiar el ataque Venga, venga, venga Ese que se tira con un splash Y se lo he quitado ya Toma No, inversión Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí pasa ahora Madre mía Venga, madre mía Con los puñetazos Madre mía Madre mía A mí yo he oído la patada de Fandango En serio Y ahora sin cara me ha pegado también Oye, sin cara Tranquilo, eh Tranquilo Vale Ven aquí Venga, venga, venga Ah, solo No, invierte No, no, no Tío, si imagines que me echan Ah, vale, bien, bien, bien No, Ruser Ruser Uh Va por mí Suelta, suelta, suelta No No, 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 no Vale, no No, no, no No, no, no Uy Casi me hace lo mismo Casi me hace lo mismo Ruser En serio Madre mía Que ha faltado Suplex Aquí Vamos Vamos, Ruser Este por echarme Y esto también Y esto también, hombre Fandango Cuidado que viene a por mí ¿Eh? Madre mía O sea Qué golpe Me ha pegado Levanta, levanta Levanta Tenequí a Ruser Qué buena Vamos Vamos ahí, hombre Toma, hostia No, 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 no Ruser Te odio Te odio No Te odio, Ruser Vale, no pasa nada No pasa nada Sin problema Ah, de hecho Me ha saltado Él, ¿eh? ¿Lo puede? Ah, vale, vale Pensaba que lo podía Echar desde ahí Al suelo No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, ¿eh? No, no, no Hola El combo El combo El combo Madre mía Ah, ya estoy cansado Ah, que lo voy a hacer Ah, que lo voy a hacer A ver, man Uh, gato Uh Ah, que lo voy a hacer Ok Y Muera de aquí, hombre Toma No, no, no Faldango Suéltame Suéltame Cuidado, cuidado No, sin problema Sin problema Fuera Vamos ahí a los dos Venga Ven aquí Faldango No No Uh Ah, ya estoy cansado Ya no, ya no estoy cansado Venga Sin cara Madre mía La que está liando aquí Sin cara Levanta, levanta Levanta Bien Lo siento Sin cara Me aprovecho de ti Venga ahí AJ Styles AJ Styles No No Ok Ok, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No, déjame, hombre AJ Que no tengo inversiones Que no tengo inversiones Que no tengo inversiones Me cago en la hostia Me cago en la hostia ¿Qué pasa aquí? Venga, hombre Se acabó la tontería ya Que no tengo inversiones Dos solos Es que tengo dos solos Es horrible jugar así No rías, por favor Ahí está Ah, sí, desconectado El chat Me acabo de dar cuenta ahora Uy, ¿por qué ha cambiado de objetivo? Ok No Vale Vale Uh, casi lo he hecho Ven aquí Ahora te voy a recargar esto Porque Sé que lo he pillado No acabo contigo, eh, señor Ven aquí, hombre Ok Falcon Arrow Ah, ahí está No, no, no Ahí está No, hombre No, hombre Uf Está el X Que me llevo yo ahora No, no, no Madre mía Eh, eh, eh Que se bugea Que se bugea No, no, no Vale, vale, vale Ala, venga Tú te pasas por pegarme El Sandango se queda bugeado ahí Ven aquí Ataque nuevo también Todazo No, ¿qué ha pasado? Espérate que voy a poner el chat No, no, Mojo Mojo, Mojo No me eches, eh, por favor Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada ¡Eh, eh, eh! No me lo puedo creer Venga, hombre ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es tan difícil? O sea, te cogen dos Y ya Y ya es imposible Madre mía Se está alargando esto Por la tontería un montón, eh Espérate que me echa ahora ya Mojo Una vez que empezara, eh Aparta, hombre No me cargas el chat, eh Pero he echa bugeado el chat Me tiene que poner desde el móvil A ver Segundo Segundo Se pone lo del móvil Un segundo Que seguramente desde aquí sí era ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a hacer conectar al chat, eh Vale Vale Ahí Ah, ya está Vamos Vamos No conecta al chat, eh No conecta al chat Pero lo que estoy segura es que el directo sí que va Vamos ahí, hombre ¡Uh, ahora ha matado él! Bueno conecta al chat, eh No sé qué ha pasado Esos problemas de Twitch, ya No mío ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? ¿Qué pasa aquí ya? ¿Qué dices? Pero si estoy bien de vida y todo Y me ha echado Algún día ganaremos este combate ¡Toma! Ahora sí, eh Ahora sí vamos a ganar ¡Vamos! No tengo ni idea de qué ha pasado Versión de Mojo Rally ¡Venga! ¿Dónde ibas tú? Mojo Venga, hombre, Mojo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Uf! Vale No pasa nada Toma Inversión Vale, inmersión, 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 inmersión No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no pasa nada No pasa nada Vale De aquí Y un Falcon Arrow Que te llevas Ahí está Sí, tiene bastante vida todavía No creo que pueda echarlo Toma 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 ¿Por qué me pegas? Toma Y ahí está Uy Vamos ahí Ahí está, hombre Qué buena está Ven aquí Ha sido buena esta Una necesaria Pues el otro sí Es que en algún punto Posiblemente en varios puntos Durante el match Sin cara Venga Sin cara Speed Inability To take flight Are simply Awesome Vamos Ah, solo Aquí Vamos ahí Me parece que esta vez sí No, no Pero qué haces ¿Qué haces tú? No ¿Puedo no puedo activar? ¿Puedo no puedo activar? Cuidado, cuidado, cuidado No pasa nada No pasa nada Vale Perfecto 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 Ok A volar Vamos Toma De aquí Y lo hacemos el personal sin cara Vamos ahí, hombre Sin cara ¿Qué piensas tú? Eh Oye, oye, oye Oye, oye Oye No, no, no 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 voy a poder ganar nunca ¿O qué pasa aquí? Es bastante más difícil De lo que pensaba esto, eh Por lo que veo Hay que ir a muerte Entonces No voy a tener que adornar Si no es que no voy a poder ganar Si no es que no voy a poder ganar Venga, vamos a echar directamente Al menos a quitarle Primero la primera barra Entonces intentamos echar Ok No he podido pegarle Por lo que sea Al suelo Inversión Pues no lo parecía Por la animación No Cuidado, cuidado, cuidado Ok Aparta de aquí, hombre Mojo Toma No No Y eso Nailed Joder Intigo con el chat Que no funciona Veremos a ver si se puede subir el directo Que yo supongo que sí Según esto está Va bien Vale Bueno, al menos podéis comentar entre vosotros Supongo Para vosotros a lo mejor Bueno, no Imagino que para vosotros tampoco funciona el chat Vamos ahí Y Mojo Raleigh Just not looking good here Vamos a echar Estamina Venga, 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 venga Venga Toma Toma Abajo No haya perdido la primera barra Yo creo que ya podríamos echarlo A ver, a ver, a ver Vamos a probar No sé que uno No has llevado para nada No me pudo creer lo que acaba de pasar ¿Qué dices? Déjame ya, hombre Mojo Mojo Me cago en En serio Me sabía que se podía Echar también esquivando Madre mía Lo estoy flipando, en serio Ya tiene nombre este episodio Si se puede subir El Battle Royale Así se va a llamar Toma No, no he podido Toma No Uy, se lo había esquivado No, no, no Tengo la inversión todavía Vale Vamos ahí, hombre ¿Qué haces? Tuple Fuera No, no se echas fuera Como mola Taminas, taminas, taminas Taminas, taminas Venga Venga Que hostia Venga 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 No, no, no ¿A que me atacan? ¿A que me echan los dos? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Están los dos hasta por mí, eh Creo Vaya que sí Suelta, suelta, suelta Vale, vale ¿Qué pasa aquí? ¿Que me están atacando todos? Venga Levanta, levanta, levanta Que está bien de vida todavía Ah, pues ya lo voy a ayudar Para echarlo No Eso no quería hacer Vamos Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sin cara Déjame, eh Que estoy Ocupándome Me cago en todo Que lo quiero echar Hombre No vengas a por mí Venga Madre mía ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Ok Ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma Toma No Venga ahí, hombre Y así Vamos a echarlo así en cara No Inversión Vale No Joder Qué locura Ahora, ahora Es el momento Ahora es el momento Ven aquí Aparta Vamos ahí No, no lo he echado No lo he echado ¿Qué dices? Aprovecho para descansar O si me recupero Me pongo en negativo Si no me equivoco Con Nango Te veo muy cerca de mí, eh Vale, vale, vale A por si en cara voy Levanta ¿Qué ha pasado ahí? Si le había pegado yo ¿Qué viene Mojo? ¿Qué viene Mojo? Ah, vale, no Vale, me levanto Me levanto Mira por Mojo, eh A muerte No Pero se está mirando a Mojo ¿Qué pasa aquí? No, no puede ser No puede ser No lo creo Vale, vale, vale No falta nada No falta nada Vale Aparta, aparta, aparta Aparta Ahí están todos fuera No Vale Ahí está Toma 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 A la Beto Venga Bestia Ok Oh Lo he echado así En serio Qué bueno No Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, eh ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mira, se burla Se burla Se burla Esto puede acabar muy mal Para mí Venga Venga Madre mía Venga Venga ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este es el remate de Rousset? No, 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 no Mecha, mecha, mecha Hay algo mal con este modo, eh Alguno está bien en este modo Y una de las cosas Es las inversiones Que tengo solo dos Algo está bien con este modo Es que no puede ser Que haya perdido Tantas veces seguidas Fuera ¿Qué pasa? ¿Nuestra sin cara? ¿Nuestra sin cara? ¿Qué pasa con sin cara? Fuera Qué va, no, es imposible Con lo rápido que lo estoy haciendo Chala, venga ¿Qué pasa con la gente? Está saliendo aquí De aquí más rápido que nada No quería hacer esto Pero bueno No ¿Por qué le pegas a otro? Que estaba con Rousset Ven aquí Ahí está Toma Levanta, levanta, levanta Toma ahí, hombre ¿Dónde ibas tú? Vale, 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 vale No Venga Madre mía Qué hostia Digamos no me voy fuera No sé si estaréis todavía por aquí Es que ni siquiera sé eso A la Rousset Oh His strikes Have a little extra On them tonight Ok Wow Close line Ahí está Close line The mighty Rousset A bit surprised By this assault Don't be surprised If his shrugs And all comes back More motivated than ever A good news for him Is that everybody gets At least a little beat up In a battle room Venga It's just the nature of the beast By all accounts The biggest fan of Fandango Is Fandango himself Cuidado, cuidado Singing along It was entrance music But they don't like Being spoken down To un judge For their supposed Lack of fashion sense And dancing ability The fact that the WWE Universe Que capaz de Capade Vale, 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 vale Ven aquí Va con el supe X Fandango Ok Para arriba Venga Así ganamos este combate Ya Estamina 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 Venga ¿Dónde ibas tú? Toma Y ahora viene Rousset Es que cambiando objetivo Por la cara Mientras se están pegando Joder Me está costando ahora Vale Vamos Venga Ahora Rousset Está bastante tocado Ha hecho Fandango Ahí está Ok No No He reverses Oh Uy Mamba Coger de esta animación A Fandango No le pega ya Esa burla He's absorbed A lot of punishment So far Guys But Getting him over the ropes Into the arena Floor Will be no easy task I can assure you of that This match Certainly Isn't trending In the right direction For him He's gonna need a change In momentum And fast Vale que lo tenemos Vale que lo tenemos No, 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 no Otra burla Venga Se levanta, se levanta Se levanta No, 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 no He cago en todo Vamos ahí Vamos Ok, 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 ok Vale Personal Ok Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí No Le he cagado ya, eh Le he cagado, creo Le he cagado Bueno Bueno, al menos Se pelan ahora Entre ellos Que fueron los que quedaron Antes, eh Estoy teniendo un gallagüe ahora Vale, por fin os leo Por fin os leo Ya funciona el chat Oye, doy, está de mente Que estéis hablando A ver, a ver, a ver Y puedes decir Cuánta gente hay en el chat Bueno, en el chat De espectadores Ahora va a meslam Pega The Bulgarian Brute Is back in this This night could be over Fandango Venga, échalo, échalo 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 Eh, eh, eh Que esté pegado ¿Qué pasa? Que le había pegado Vale, vale, vale Ok Levanta Levanta Rousseff Levanta Rousseff Me cago en todo Uh, está leyendo Dice Tiene que ver el imperfecto No, no, no Ya lo verás Ya lo verás Ahora Vamos Gírate, gírate, gírate 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 Es el momento Es el momento No me jodas Y no me ha salido Para esquivar El ataque este Cuidado, cuidado, cuidado Que me echa ¿Cómo? No, no, no Otra vez no Otra vez no Y ahora Parece que No lo entiendo Ya No entiendo Esta vida Quiero irme De esta vida Quiero irme De esta vida Por favor Me cago en todo Ya Lo mismo tienen que Revisar Cómo funciona El Battle Royale ¿Eh? O al menos Tengo que poner Otra inversión Que puede ser Lo que esté fallando Aquí Es que Moyo tiene Dos Solo Ah no Tiene tres Tiene tres También Es el único Tonto aquí Que tiene dos Otra inversión Venga A la cosa Invierte Invierte No Invierte Aparta Aparta Close line Sin cara Se fue Porque se aburría De los combates Es que se fue De golpe Desapareció De golpe En el combate Ahí está Ahí está No Uy Te ha pasado Ven aquí Ven aquí Mira que caída ha tenido Si hubiese sido Este un episodio Pues esta habría Pasado Pues en cinco minutos Hasta el mejor El combate Este No hubiese sido En directo Alas Sin cara Otra vez fuera Ha salido volando Alas 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 Venga Vale Venga Tengo Ven aquí Un salto Con arroz ¿Te cuenta Que el lobo De ahí Está en la colera Es pequeña Y no en su tamaño Normal Pues no me da cuenta Fandango Me echaron todo Vamos ahí Fandango Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh Ok A volar Venga Vamos ahí No ha acabado No ha acabado No ha acabado Todavía Mira, mira, mira Vamos hombre Oye, oye Rusev Lo que también me confunde Es que cambia un objetivo Muy rápido Venga Vale, vale Se va, se va Se va Uuuh Lo ves lo que he dicho Ya cambié de objetivo Ahí está ¿A dónde ibas tú? Qué buena Esa Ok Buena Buena Vale Madre mía Qué combo de ataque De golpe aquí Y por cierto Voy a No, no puedo No puedo Que me va a pegar Rusev Que me pega Rusev La pilladilla Iba a decir La pesadilla de Rusev Vale, vale, vale Puedo, puedo, puedo Puedo ¿Cómo? Ah, vale Que me ha soltado Me ha soltado Uf No Déjame Déjame, hombre Me tiene Me tiene manía Rusev A mí Vale Estoy esquivado Ok No Estoy aquí Ah, vale Pensaba que me iba Que me iba a empujar Ahora sí A lo mejor Estoy esquivado, creo No, no No se lo esquivo Uf Vale, vale, vale Ahora es el momento No Mojo Me caigo en todo Mojo Ala, muy bien Al tuple Qué bonito ¿Y esto para qué, eh? Para no dejarme ganar Vale No Deja de esquivar Vale Ahí está No, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Tú vas fuera ya Se acabó la tontería Se acabó la tontería Vamos ahí, hombre ¡Ya no! Mojo ¿Qué te he dicho? Bain Master Que te veo sin canciones A ti, hombre Me cago en todo Espérate Que viene Que viene Rusev, eh Pica No me lo puedo creer No me lo puedo creer También se puede eliminar Sin apoyarse las cuerdas Madre mía Es imposible esto Madre mía No sé ni a quién le estoy pegando ya Venga Vamos ahí Venga, venga Madre mía Venga Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Venga, venga Ahora, ahora, ahora Por lo menos Le han quitado bastante vida Amo yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, hombre? Vale, me has quibado Me cago en todo Te dije que era muy difícil Pues sí, sí que lo es Con el tiempo que llevo Jugando este juego Y me está costando la vida ¿Dónde vas ahora? A ver, está que lo ha pillado Menos mal Ok ¿Cómo no, Rusev? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenía que venir Rusev A molestarme Buenas, Johnny Paredes No te has perdido nada Tranquilo que este combate Lleva desde que empezó El directo prácticamente Madre mía Rusev se está poniendo Las botas, eh Nunca mejor dicho Bueno, afincar No me dejó ni siquiera Recuperarme ¿Sí? Eh, el mollo Me están sorteando Para ver quién le pega Para ver quién se siente Que me pega Vale, inversión Sí, molaría Molaría echarlo desde ahí, eh ¿Dónde va? ¿Dónde va Fandango ya? Aquí, suplex Bien Toma Toma No, inversión No me tira No me tira No me tira No me tira Pero Fandango Moyo Rally Sí No, no, no No, no No, no No te gracias que iba No te gracias que iba Ya tengo un bonito Pueblo Ah, ahí está Me acabo para ti Hablando Ok Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho No, no, no No lo he hecho Madre mía Uff Y ahora ahí está él Mira por mí Toma Toma No Madre mía Vale, vale Ahora esquiva, esquiva, esquiva No, no esquiva Vale, ahora sí Ok Budo Qué bien, venga Dejadme que ya ruido yo tranquilo Ese solo Es la guitarra de Lolo ¿Cómo? Ese no, por favor No te lo pido ¿No? El battle royal del infierno El del infierno se llamará el directo Algo así ¿Qué pasa, AJ? ¿No puedes irte al palo o qué? Madre mía Me recupero, me recupero Vale, Fandango va afuera ya Y justo yo me recupero Bien, 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 bien Ahora es el momento Ahora es el momento Ahora es el momento No Lo siento, AJ Voy a aprovechar la ocasión ¿Por aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué le había pegado yo? Ahí ya me hecha Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Para afuera Ok, le ayudo Le ayudo, que diga No puedo ayudarle ¿Qué pasa aquí? Cago en todo Y encima me para Estoy haciendo el ridículo Por favor A ti le gustan las cuerdas del ring Sí, sí, sí Está el flash Y ahora Y ahora Para afuera Fandango No Oh, madre mía Espérate, pero échalo ya Hombre No lo hagas sufrir No, al final no Fandango Ahora el público estaba cantando La música de entrada De Fandango No me da cuenta Bueno, aunque no creo, ¿no? No, no Iba a echar a Fandango No Madre mía Ahora sí Sí que la cantan Es verdad Ala, venga Esta es la persona Si no me equivoco Vale, bien, bien Se pegan Se pegan Venga, venga Venga, venga ¿Cuántas férdidas llevará ya? Pues no tengo ni idea Pero bastantes, ¿eh? En serio Segundo, segundo, segundo Lo iba a echar, lo iba a echar No he podido ¡Eh! ¿Qué va por mí? Toma 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 Ven aquí, ven aquí, ven aquí Para afuera Venga, hombre ¡Eh! ¡No! No me jodas No me jodas Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Se lo esquivo, se lo esquivo No se lo esquivo Venga Así se lo había ido ¿Pero por qué no puedo esquivarlo? Oh, se ha quedado a pillar Lo siento Cuando están cerca de las cuerdas Se quedan pilladas por lo que veo Ok Vamos ahí Personal Venga, venga, venga Ahora es el momento Ahora sí, ahora sí Ya espera, bueno esquiva 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 No esquiva Madre mía Fandango es tu peor pesadilla No, lo es ruster Mira, mira, mira No quería hacer esto Pero bueno, ya da igual Esquiva Esquiva Vale, ahora, 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 ahora Toma ¿Por qué no se apoya las cuerdas? ¿Por qué no se apoya las cuerdas? No, no, no Se lo podía haber esquivado Una inversión fuerte Madre mía Que voy a perder otra vez Lo estoy viendo ya Madre mía Por favor, Fandango Déjame ya No estoy armonando Si quiero echarlo con el remate Para hacerlo fácil Personal Ala Ya me va a echar, claro Vale Ahora, 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 ahora ¿Cómo? Si le he pegado yo ¿Qué dices? ¿Que le he pegado yo? ¿Lo habéis visto? Fíjate, déjame el sudor encima Ala, venga Remate ahora Vale, vale Ahora, ahora, ahora Me cago en todo ¿Qué pasa? ¿Cómo no da tiempo a reaccionar? Ya me voy fuera Ya está Ahora no puedo hacer nada Vale, vale Sí, sigue pegándome Para que pueda conseguir la inversión Por favor Otro ataque No 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 Vale Ahí está, hombre Ya es la hora Cuando parecía que me iba a echar Madre mía Parecía que me iba a echar Y lo he conseguido echar yo Uff Por fin la victoria para Tieron Junior Después de no sé cuántos intentos Perfectamente siete intentos O por ahí, eh Yo diría que unos siete hemos hecho, eh Eye of the Tiger Por favor, que se vea al final No, no se ve No se ve Madre mía, qué combate Se terminó el sufrimiento Sí, sí, sí Apenas terminaste el primer combate Es que es el primer combate del episodio Este título se llama ¿Cómo este título se llama? Este vídeo Este vídeo se llama Battle Royale del Troll Pues sí Llegué yo y ganaste Sí, sí, sí Me has animado, me has animado Cantemos para celebrar Joder 374 puntos Hombre, no están mal No están mal Vienen bien Lo voy a hacer más a subir las inversiones, eh Lo voy a subir las inversiones Pero vamos, ya Corriendo Y un tal Cristian sigue a Sigue el canal de Twitch ahora Sí, te recomiendo que no lo subas Ya que va a tener poquísimas visitas Hombre Habrá que subir lo que va pasando en la serie Sí, ponle un traje de tirantes No sé, lo pensaré, lo pensaré Aunque Los personajes creados pueden hacer eso De quitarse los tirantes Cuando todo parecía perdido Tiren Junior Lo elimina Vaya Es que ya venía corriendo para mí Con un close line Para echarme Por encima de las cuerdas Y lo esquivaron en el último momento Madre mía Uf Qué manera de conseguir la victoria Cállate Si tú supieses Voy a decir el primero Que sea Vamos, voy a decir la verdad He de admitir que es complicado Vencer en esas condiciones Ya ves De ahí que no realicemos Muchos combates de ese tipo Sobre todo si queremos Que alguien en especial Se lleve la victoria Me dijiste que destacara Y lo he dado a todo Para ninguna superstar Es fácil enfrentarse A tal cantidad de rivales Aprovecha este impulso Y ve a hablar con René Seguro que quiere charlar contigo Vamos allá 3.000 años y ganaste Madre mía Ismael sigue saludando Mira Luke Harper Ah, pero no Vamos Espérate Vamos a hablar con él A ver Ahí se dice algo diferente A eso A eso llamo yo Una victoria dominante Estás que te sales Si tú supienes también Luke Harper Y aquí el tío mirando Mira Mira cómo se va Ahora que no estoy Que se piensa Que no lo estoy mirando A ver René ¿Qué quieres hablar? Si me dan unas respuestas Que tengan que ver Con lo que ha pasado realmente Yo voy a contestar eso Tiene que cambiar el atuendo Que ya cansa Siempre va a ver el mismo Mola en sí Pero ya cansa Pero si el atuendo Lo llevas desde hace poquísimo ¿Qué dices? Hablemos de lo que ha pasado Esta noche Ganaste una battle royale Y de competencia Era muy dura ¿A qué le atribuyes tu éxito? Suerte A lo mejor Cuando surge una oportunidad La aprovecho Supongo Si quieres algo Persíguelo con todas sus fuerzas No hay sitio para las medias tintas Eso se lo dejo a los principiantes Vi una oportunidad única De destacar sobre el resto E hice todo lo que pude Para aprovecharla Haber hecho de menos De que eso Me habría garantizado La derrota Escucha René Esto no es una elección Para una superestad Es una elección de vida Si quieres algo Lucha por ello Eso es todo Devolvemos la conexión Ok Los maleantes Quieren Creepy 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 ¿Cómo? Oye ¿Qué opinas? Que Harper y Rowan Hagan equipos Pues que les sienta bien Encima que ya han trabajado juntos Seguramente les puede ir bien Oscar Luis Muy buenas Me he perdido mucho Sí Te has perdido todo el directo Básicamente Bueno Vamos a mirar por aquí A ver si hay alguien Con quien hablan Antes de irnos Becky Lynch En su sitio de siempre Y Kofi Kingston Allí Y otro de Randy Orton Ahí Aparta hombre A ver Deja que te dé Un sabio consejo Vale Los consejos fuera Los consejos fuera O sea Imagináis que os va Alguien a dar un consejo Y le decís eso No te creas tanto Puedo ganarte En cualquier tipo de combate Donde y cuando quieras Pero ya veremos Eso algún día Bueno Vamos a ir Verdad Ya cansa la misma ropa Pero si lleva Puede llevar perfectamente Dos episodios La ropa esta Antes En las otras series Se tiraba con la misma ropa A lo mejor Diez episodios Perfectamente O más Vamos a ver Que pasa al día siguiente Bueno A la semana siguiente Mejor dicho ¿Dónde está apoyado este? ¿Qué haces? ¿Qué haces señor? Espérate Le voy a hablar A ver qué me dice Si me dice algo de la pared Eh La dirección Tiene que haber visto El impulso que estás cogiendo Eso O están ciegos Ok Ahora si Nos vamos Todos quieren Tirante Sticker No sé A lo mejor Los tirantes Si se los pongo Y voy a subir las inversiones Sé que hacen falta No estoy acostumbrado A ver A tirón junior Hombre Ya ocurrirá Bueno Ya pasará Que te acostumbres Ahora mismo Llevamos muy pocos Episodios Realmente Nadie quiere tirantes Puede ser que esté bien Los tirantes Semana 3 2019 Abril Aunque no pasa nada Así que Perfecto para Para hacer eso Tenemos a Naomi aquí Ok Eh Venta de camisetas 60 A ver Un momento Ha bajado de la venta de camisetas Ok Tampoco se consiguen muchos puntos Eh Con la camiseta Eh Que por cierto No hemos comprado técnicas Ni habilidades Ni nada A ver Como de golpe Segundo remate Eh Acción especial Comeback Voy a comprarle el comeback Y se lo pondré Curar el ring Ok Vamos a subirle los atributos Como he dicho Bueno Aunque no se cuantos tengo Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a decir Siguiente nivel 1500 Pero si tengo 4174 ¿Por qué no puedo subirlo? Bueno A lo mejor Es que no se No se No se No se No se Como va esto Pues nada No puedo Ok Pues lo vamos a dejar aquí Así que Voy a cambiar la Voy a cambiar la vista Por cambiar un poco Aquí por ejemplo Quírate Ahí está Buena va Vamos a dejarlo por aquí De momento Hasta Hasta mañana Que haremos otro directo A no ser Que pruebe el Roll to Glory Y funcione Eso ya lo veremos mañana Bueno Gracias por haber estado Por aquí en este directo Número 7 Episodio número 7 De la carrera De Tegrón Junior En WWE 2K18 Ha sido Un poquito fail Pero bueno Al final Esa victoria Se Vamos Se ha disfrutado bastante Ese momento en el que Fandango creo que ha sido Que iba a echarnos Con un close line Y ya Yo estaba pensando De hecho Que ya se acaba otra vez Y tenemos que repetirlo otra vez Y al final Lo hemos esquivado Y ha saltado por encima Y lo hemos eliminado Bueno Espero que os haya gustado Al fin y al cabo Si estáis viendo esto Desde YouTube Pues dadle un bonito like Si os ha gustado Comentad por aquí abajo Lo que queráis Seguidnos por Twitch Para próximos directos Por cierto Estad atentos a Twitter Porque Seguramente juegue Con Zureras A Pug Así que pondré Un tweet por ahí Para que entréis al directo El directo no será en mi canal Será en el suyo Así que ya lo sabéis Y nada Que Suscribiros también Al canal de YouTube Si os perdéis el directo Porque Bueno Seguramente Porque todos los directos Los subo A YouTube Y nada Me voy de aquí ya Voy flotando Adiós 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 Adiós